Y esperaos porque hubo más arrasadas, no creáis que fue solamente la de Pedrerol a Freysa, o sea, hubo todavía unos cuantos más porque tantos como colaboradores madristas del chiringuito que le dieron palos a Freysa pues hasta en el carnet de identidad y precisamente con uno de ellos se vio las caras Freysa que fue ni más ni menos que con José Luis Sánchez que lógicamente no dejó pasar la oportunidad también de darle hasta en el carnet de identidad. Así que lo vamos a escuchar, vamos a quitarlo por aquí porque tenemos derechos de imagen y lo vamos a escuchar desde el principio. Otro clip de tres minutos pero seguramente escucharemos, no, este es más corto, es de 1.27, escuchad. Nos interesa la limpieza en el deporte. Ahí coincidimos, ahí coincidimos, lo que pasa es que unos hemos dado más méritos que otros. Tony, hay que darte las gracias porque según está España ahora mismo con la Guardia Civil llena de casos, con los jueces hasta arriba le has facilitado al juez Aguirre parte de la instrucción porque se ha prorrogado seis meses más porque han seguido encontrando documentos y entonces tú cuando hiciste esta declaración la semana pasada le has ahorrado un montón de trabajo. Un montón de trabajo porque te ha escuchado reconocer el servicio de lobby, te ha escuchado reconocer que se cuadruplicó el sueldo, te ha escuchado reconocer que le pagabas, te ha escuchado reconocer todo lo que es la trama negrina. Y esto, un segundo, si ahora tienes toda la noche para contestarme, si al final es muy sencillo, es muy sencillo. Habéis manchado la imagen de vuestro club, habéis manchado la imagen de vuestro club, lo habéis reconocido con los pagos porque encima lo queréis haber deducido y al haber querido deducir esa parte habéis hecho saltar la liebre y la liebre no se ha saltado aquí en Madrid, ni en la capital, ni en el estado, ni nada. Habéis sido vosotros mismos los que habéis dañado al club y los que tenéis que pedir perdón a los que tú dices pan, pan, uno, dos, tres, cuatro, pan. Tenéis que pedir perdón a vuestros propios jugadores porque habéis manchado vuestros títulos. Vuestros títulos los habéis manchado. Entonces, después de haberselo puesto fácil a la Guardia Civil con tus declaraciones, al juez Aguirre con tus declaraciones, yo creo que lo que tenéis que hacer es decir oye, levanto la mano, pido perdón y nos vamos a casa. Nos retiráis los títulos. No, no, eso no va a ser tan fácil. Van a tener que pagar y mucho más de lo que está comentando de los títulos. Pedimos perdón y nos vamos a casa porque tú la semana pasada al juez Aguirre le has ahorrado seis meses de instrucción. Es maravilloso. O sea, hay que darte las gracias, de verdad. Bueno, más claro hago. O sea, efectivamente le está ahorrando la instrucción y sobre todo que está reconociendo, pero lo que ya sabíamos todos, o sea, que efectivamente habían reconocido otros directivos y directivos de Barcelona que en Barcelona se había pagado en Egreira porque tenían esa infundamentada sensación de que eran perjudicados con los árbitros. Entonces, lógicamente aquí le ha ahorrado mucho tiempo porque si hubiera tenido que deducir la Guardia Civil, el juez Aguirre, mandar a la Guardia Civil, intentar deducir este testimonio a Fraser, les hubiera costado meses y meses y meses, lógicamente, de pasos a seguir hasta poder tomar declaración a esta persona que al final, antes o después, tiene que estar seguramente citado al menos como testigo, no como imputado, pero sí al menos como testigo, para que declare y diga lo que sabe, que evidentemente lo va diciendo públicamente. Pues al final está claro que para el juez es un tramo que se ahorra porque él mismo ya lo ha reconocido, así que seguramente ya lo que vendrá será la citación como testigo y a decir lo que sabe, si es que no hay otra.